A inicios de esta semana, empresarios del transporte colectivo de pasajeros iniciaron un diálogo directo con el gobierno central para buscar alternativas que les permitan afrontar los desafíos financieros que atraviesa el sector. Los empresarios confirman que a partir de este día se reiniciará el pago de la compensación económica atrasada. Afirman que este es uno de los acuerdos alcanzados en las reuniones entre representantes del sector y el gobierno. Mire, lo único que se nos ha manifestado es la voluntad de pagar los meses que están más prontos atrasados, que estábamos hablando de dos meses del pago de compensación atrasada. Hemos tenido ya varias reuniones y seguimos en reuniones con ejecutivos del gobierno para encontrar. Una de ellas es ya la primera promesa para pagar la compensación el día jueves 17 de este mismo mes. Y es que los empresarios aseguran que las alzas en los precios de los combustibles están impactando fuertemente en el costo de las operaciones. El problema es que el empresario no puede ir a la gasolinera a decirle, mire, fíjese que le voy a venir a pagar el diésel cuando me paguen la compensación. No puede ir al banco a decirle, mire, fíjese que le voy a pagar la cuota o los intereses aunque sea, hasta que me paguen la compensación. No, pero así, ¿me entiendes? Cada centavo que ellos detienen en el pago de las compensaciones tiene un costo económico para los empresarios. Pero estas no son las únicas peticiones que el sector hace al gobierno, ya que de igual forma solicitan que se revise el pliego tarifario de algunas rutas, ya que antes de la pandemia ellos movilizaban a un 80% de la población y ahora con la pandemia esto bajó a un 30%. Y piden que esto sea visto en el diálogo que sigue con el gobierno. Con respecto a las pláticas que se tienen con el gobierno, pues se planean mantener por este momento de forma permanente. Ahorita para el presidente es importante que se mantenga de forma normal y continua el servicio. Los empresarios por el momento han descartado un paro de labores. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.